No son de placer donde hay tú, no es de placer, o sea, no vaya a acostarte en una silla de playa a descansar y a las 5, a las 7 de la tarde, a las 7, no, o sea, eso no pasa jamás. Siempre hay algo que hacer, o sea, siempre. Y se compara en otro viaje a Nueva York, solo en dos de los jodos, solo en dos de los jodos, así que no creo que vuelva a viajar con los tres vestidos que voy a estar solos. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Mucho caos? ¿Sí? ¿Por qué dices esto? Porque no, no, 33, llueve, mira. Bueno, ¿y eso? Ya. Bueno. Yo, 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 yo. Bueno. Más de alguno va a tener que romper. Eso va a ser a la suerte, pero sí los van a buscar, así que desde ya les dije, yo soy católico, todos los que sean católicos, vayan rezando, y los que no sean católicos también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. El primer sondaje lo pararon a los 580 metros, y nosotros estamos a 700 y tanto. Pero era porque la mina no estaba lo que había en los planos afuera, y con el desarrollo que se había hecho en la mina adentro, la parte física de la mina, nunca cuadraron. Fue un verdadero milagro. ¿Por qué crees tú que fue un milagro? Porque no, porque de tan lejos que estaban para arriba, y justo al desviarse la sonda, quedó así el este. Y justo el gran, rompió en la orilla del cerro. Bueno, yo creo que fue algo de arriba, que desvió la barra. Después de 17 días se produce lo que muchos consideran el milagro. A las 6.30 de la mañana del 22 de agosto, una sonda llega a los 700 metros de profundidad, donde se encuentran los mineros atrapados, aquí en la mina San José. ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias, mi amigo! ¡Gracias por todo el apoyo de ti! ¡Gracias, mi amigo! ¡Lo logramos, bro! ¡Gracias! Creo que Esa fue la alegría más grande de mi vida Fue casi como un suspiro cuando rompió Y ya de ahí salimos corriendo A ver más arriba hasta como Yo creo unos 50 metros del refugio Ese momento fue tan especial Que por segundo En mi mente quisiera estar ahí adentro Porque viera a mis compañeros Que ese era como El gran paso a la libertad O sea, era como eso El Víctor Suda fue el que se asomó ahí Y él pensaba que era un micrófono Y se ponía a hablar por la cámara Y todos los jodíamos a la risa De que no, de que no era un micrófono Que era una cámara Presidente, perdóneme, pero No pudimos arreglarlo No está, está bueno Estoy invitado Presidente, mire el mano Mire César Estamos bien En el refugio a los 33 Está un milagro, ¿ah? Uy, qué impresionante Ese papel ya lo escribí yo No era solamente ese mensaje En la camioneta Toyota andaba una En la camioneta personal andaba otro En la Nissan Terrano Que era de otra empresa subcontratista Que también estaba el Un mensaje más un spray Después cuando rompió la paloma Ya se pintó abajo, ¿no? Y se retiraron las otras cosas Pero era Digamos, estaba todo Solamente esperando que rompieran En la Alburla ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Lo estamos escuchando todos fuerte y claro ¿Quién habla? Está el doctor, el doctor de Luis Ushua ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Sí, correcto Estamos bien Con los colaboradores Esperando que los rescaten Perfecto, estamos en eso Primero les estamos enviando Agua para que se tiraten Con instrucciones Que están enrolladas Alrededor de la paloma que enviamos Estamos ya iniciando Los procesos de hacer túneles Chimeneas Quiero que sepan Aquí a las afueras de la mina Se ha instalado un campamento Donde están todas sus familias La gente ha estado bien cuidada Han estado tranquilos Han sufrido estos 17 días 18 hoy día Pero saben hoy día Que están ustedes bien Y eso los tiene con gran esperanza Si salen de mono Feliz, feliz Porque yo también Nosotros sabemos que están adentro Lo sentíamos en nuestro corazón Es emocionante papá Es emocionante escucharlo Vieras tú como con las garras Que cantaba la canción nacional Es que es fabuloso papi ¿Te imaginas eso? Todos empezamos a Ya tranquilamente a luchar Por lo menos a limpiar la rampa Porque se dio Porque había mucha agua Y confiaba en que Ya venía Haciéndose el sondaje Para la cápsula Y que De ahí A unas semanas más Estaríamos afuera ¿Cómo estás tú, Steven? Bueno, lo más bien ¿Y ustedes? Muy bien, gracias La familia Sánchez-Jimmy Jimmy Sánchez Gracias Ahí anda la niña La Miquel Que no la pescan ayer La Mimmy La Mimmy, perdón La Mimmy Papá, saluda la cámara Papá, papá, saluda Un saludo para Chile Lo quiero mucho La Mimmy La Mimmy ¿Qué te da? ¿Qué te da? La Mimmy La Mimmy La Mimmy La Mimmy La Mimmy Papá, saluda la cámara La Mimmy ¡Papá! ¡Adiós! 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 Hasta ahora ya no me interesa estar acá Me quiero ir A casa Quiero ir a Chino Yo ya no quiero descansar más Porque hay muchas cosas por hacer Estoy preocupado de Ya ahora hay que llegar de Chino a trabajar A ver ¿Qué futuro nos nos tiene preparado el destino por así decirlo? Porque al destino uno tiene que ayudarle también Gracias a esos paseos también toda la gente piensa que en esos paseos nosotros nos fuimos a llenar de plata ¿Me entendí? Y no fue así Al contrario, viejo Aquí en Copiapol no quieren dar trabajo ¿Por qué? Porque hablan que teníamos mucha plata que por aquí vamos a pagar ¿Y han ganado mucha plata? No ¿Y por qué todo el mundo anda diciendo eso crees tú? No sé ¡Familiares! Esas son No sé si pueden dar cuenta Nosotros tenemos un tema bastante menos grave con respecto a humedad ¿Cierto? Vamos a retirar el 105 primero Andaba solamente con la parte de abajo El calor es al 32 grados como 90% 90 y tanto por ciento de humedad y oxígeno que teníamos un 18% Este es el famoso famoso refugio acá se supone que habían condiciones para estar nosotros cosas que en el momento que pasó esto se nos cortó la energía se nos cortó la energía y que hoy día se está ocupando para dormitorio Acá teníamos otro colequita hizo una cámara una voz plena ahí el hombre también acomodando lo mejor posible Digamos pasamos muchos días sin dormir igual Yo yo me pasaba tres, cuatro días desperto y y tratando de jugar o andar o ir para arriba para el para el 90 había una planza una chimenea que escuchamos nunca escuchamos nada pero eran mentiras piadosas para para levantar el año ¿me entiendes? Que si se escuchaba que que se sentía la máquina afuera arriba ¿me entiendes? Pero nunca nunca fue así para todo todo digamos colapsado Ahí vive la rica de Lidita Estamos frotando esto también un orden total y un registro total de todas las cosas que nos llegan Usted le decía yo Diosito entre todo ¿por qué no digan una muñequita por ahí? Igual yo otro echaba de menos el cigarrillo y todo pero yo de verdad que yo eche de menos la mujer ahí adentro y por favor enfócala y la infastada perdita esa no puede faltar si es posible mandarle una plástica mejor con su nuevo look su look neoyorquino para todas las conferencias de prensa que él ha dado tenemos detalles escándale ¿sí? güey muy hermosa muy hermosa y creo que me parece súper bien también hasta el puro gorrito nomás está listo para la parándula de Chile ella de ahora en adelante y que para cada vez que esté en Nueva York se va a preocupar de Chile porque tiene muy buen gusto y la verdad que sabe bastante de look yo soy la papara y la ando siguiendo igual hace como buena combinación ¿o no? sí no tanto no